¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Dungeons of Hinterberg. Vamos a probar este juego en Xbox Series X. Es un juego con dos formas o dos jugabilidades bastante diferentes. En una tenemos la parte de las mazmorras, acción, puzles, etc. Y en otra tenemos la parte social, la parte de hablar con los aldeanos, etc. No sé exactamente cómo va a ser el juego. Lo primero que llama la atención, nada más verlo, es el apartado visual. Como dibujado a mano, con puntita fina, con puntitos. Lo veis, que todo está hecho como de puntitos. Y es bastante particular. Pero no sé cómo va a ser realmente al 100%, porque no lo he jugado nunca. He visto imágenes, he leído gente que lo está jugando y le está gustando. Hay gente que lo está jugando y no le está gustando. Así que bueno, hay para todos. Vamos a darle y vamos a ver qué tal. Normal, difícil, modo vacaciones. Normal. Ocurre en los Alpes austriacos. ¿Vale? Cuando tenía 5 años, mis padres me llevaron a un jardín botánico que estaba a una hora en coche de Viena. Justo en medio había una cueva vallada. 20 años después, todavía lo recuerdo perfectamente. Porque allí habitaba una bruja. Mi padre se reía de mis ideas. Recuerdo que decía que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Mi bruja no era más que una sombra. Pero dijera lo que dijese, no me lograba convencer. La cueva era especial. Cuando era pequeña, todos los lugares nuevos a los que íbamos me parecían especiales. Todo me inspiraba una sensación primigenia de misterio y aventura. ¿Cómo lo echo de menos? Dígame, ¿es la primera vez que viene a cazar monstruos o ha estado antes con nosotros? Últimamente, en ningún aspecto de mi vida me ha resultado especialmente intrépido. Días interminables en la oficina que se confunden entre sí. Y fines de semana cortísimos tirada en el sofá sin poder hacer nada más que recuperarme del estrés del trabajo. Hostia, esta frase ha definido mi vida los últimos meses. La ha definido completísimamente. Madre mía. Si es su primera vez, le recomiendo que visite nuestro baldeario. Acaba de abrir. Pero eso va a cambiar con este viaje. No hay ningún lugar en todo el mundo más especial que Hinterberg. La parte social de hablar con los personajes y eso no sé cómo será realmente. 25 mazmorras mágicas justo en mitad de los Alpes. Al principio, los medios de comunicación dijeron que no eran más que un fraude muy calculado. Luego que era una alucinación en masa. Pero aquí estamos. Y es real. Aquí es donde pasaré las próximas semanas. En este lugar no tendré que ser la más joven del bufete de abogados. Al menos durante un tiempo. Debería hacer el registro. Vale, ya damos el control, ¿eh? La que se ve muy chulo, ¿eh? Sí, sí, vale, sí. No me deja ir a otro sitio. 25 mazmorras, ¿no? Yo solo espero que la parte mazmorrera sea rollo como celda o algo así, ¿no? Es la impresión que tengo. O el deseo que tengo. La pensión huele a madera maciza y hay un toque de ambientador de pino. El olor me traslada instantáneamente a todas las vacaciones en las que fui a esquiar cuando era niña. Bienvenida a Hinterberg, Fraulein. Es que, caos. Luisa Dorfer. Ah, claro, la habitación 102. Vale, nos llamamos Luisa. A mi móvil no le llega nada de cobertura. ¿Funcionará mi habitación? Ah, tienes el folleto, ¿verdad? En Hinterberg no hay cobertura móvil. Y me temo que internet tampoco. Un efecto colateral de la magia. Genial, así no leeré el correo del curro. Aún estamos preparando tu habitación, Fraulein Dorfen. ¿Fraulein? Es como en alemán, ¿no? Como querida o algo así. Hasta dentro de media hora no estará lista. En realidad estoy deseando salir a matar unos cuantos monstruos. ¿A qué lugar me recomiendas ir? Ah, estupendo. Entonces déjame que llame a Klaus. Es el entrenador del pueblo. Te llevará a la mazmorra de principiantes. Vale, genial. Me parece una gran idea. Llamaría a la oficina de turismo. En un minuto te lo averigua. Es un poco rara la historia, ¿no? Klaus te estará esperando en la oficina de turismo. Voy a marcarte la ubicación en el mapa para que sepas dónde está. Vale, tenemos un mundito abierto, digamos, ¿no? Lo que es el poblacho este de Hinterberg. Y luego ya por las mazmorras y eso. El camino más rápido es yendo por ahí. Toma el camino de la derecha y llegarás en un santiamén. Qué suerte tienes de que Klaus pueda verte con tan poca antelación. Disfruta de tu estancia, Fraulein. Vamos para allá. Vale, tenemos un mapita arriba. Ve directamente a la oficina de Klaus. Klaus te estará esperando. Joder, es que no me deja moverme por donde quiera. Pues nada, vamos por donde él quiere. Donde el juego quiere. Ah, vale, no es así. Directamente cambiamos de zona. Vale, vale. ¿Esta quién es? Es tu primer día, ¿verdad? La verdad es que me da envidia. Ojalá pudiese volver a ver todo esto por primera vez. Vas a la oficina de turismo, ¿no? Está justo ahí abajo. ¡Graciemile! ¿Qué hay? He leído sobre este lugar en el folleto. Los aventureros se reúnen aquí por la noche para compartir historias. Bueno, los personajes importantes son de color. Lo veis, ¿no? Espera, espera, espera. No me lo digas. Tú también has venido a matar monstruos, ¿a que sí? Has estado en la mazmorra para principiantes. Ese sitio es monstruoso. Que el entrenador me da una pereza que te mueres. Menudo sermón me ha soltado el tío para decirme que no me haga selfies con los monstruos. Pero, en fin, vas a la oficina de turismo, ¿no? Si quieres ir, pues vas. Está justo al final de la calle. Vale, está allí. Sí, está el tío en la puerta encima. Vale, aquí estamos. Esta es Klaus. Raúl en Luisa. ¿Me equivoco? ¿Qué tal? Soy Klaus. Klaus Hornbarcher, lo más famoso que puede ser un alpinista. Tuvo un programa de televisión sobre rutas de senderismo infravaloradas. Yo te recuerdo de la tele. Sé perfectamente que eres, Klaus. Yo veía tu programa en la tele. Muy bien. Hoy nos lo tomaremos con calma, ¿de acuerdo? Yo estaré justo detrás de ti, pero necesito que estés alerta y prestes atención a lo que te rodea. ¿No la has sentado bien en el de la tele? No importa lo que digan en el folleto, es un deporte peligroso. ¿Está claro? ¿Cristalino? Bien, eso es lo que quería oír. Nuestra primera mazmorra se encuentra en el paseo de la emperatriz, Sisi. Te encontrarás unos cuantos monstruos antes de llegar al portal. ¿Preparada para comenzar? Sí, venga. Vamos para allá. Es un poco raro, ¿verdad? El juego. Vale, aquí están los primeros mazmorritos. Mira, estos kobolds se atacarán en cuanto estén lo suficientemente cerca. ¿Estaré aquí observándote alguna pregunta? ¿Son peligrosos? ¿Estos mazmorros son peligrosos? Muchos de ellos pueden serlos si te falta experiencia y si no tienes cuidado. Si te los tomas en serio, estos en particular no deberían suponerte una gran amenaza. ¿Qué son exactamente estos mazmorros? ¿Son inteligentes? ¿A que son fascinantes? Me recuerdan a las criaturas de los cuentos de hadas. El gobierno hizo toda clase de estudios y experimentos cuando aparecieron por primera vez. Tienen una inteligencia rudimentaria, sin emociones ni memoria. No tienen conciencia, si eso es lo que preguntas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Estoy lista. Bien, veamos cómo empuñan la espada. Vale, ataque ligero o ataque pesado. No se ha calentado la cabeza. Vamos para allá. Pueden ficharse. Hay un esquive, sí. Ah, tenemos dos esquives. Se acaba la barra. Vale, buen trabajo. Veo que sabes defenderte. Continuemos, ¿vale? Vale, el combate normalillo. Vale, han dicho cosas. ¿Qué coño es esto? ¿Ves esas masas de babas? Rellenan tu salud. Golpealas con la espada. Anotarán los efectos de inmediato. Vale. Un consejo. La mayoría de novatos se lían a golpear a estas criaturas hasta que caen desplomadas. Intenta practicar tu esquiva mientras combates. Te será útil en el futuro. Una esquiva a tiempo evitará que te manden al hospital. Ya, lo he dicho antes, ya, sí. Vamos para allá. Ah, es bastante peculiar, ¿eh? El combate no tiene mucha profundidad, pero bueno. Muy buen, Luisa. Muchos matramonstros aflicionados olvidan lo importante que son estas nociones básicas. Una vez que aprenden sus primeros hechizos mágicos. Pero sus ataques físicos y los esquivas siempre serán esenciales. No dejes de practicar. Vale. Que vamos a aprender magia también. Pero esto no es una mazmorra. Esto realmente es un pasillo de mierda aquí. Fíjate en eso. Un cofre del tesoro. Guay, ¿todo para mí? ¿Qué estás esperando? Vamos, ábrelo. Oh, yeah. No está mal. 500 Finterburgs. Finterburgs? ¿No usáis euros aquí? No para las pociones. El equipo mata monstruos y cosas así. La alcaldesa Wagner introdujo su propia moneda para que todos los aventureros estén en igualdad de condiciones. Pero no te preocupes. Los restaurantes siguen aceptando tarjetas de crédito. Continuemos. La mazmorra está justo al doblar la esquina. Ah, vale. Que esto no es la mazmorra todavía. Ah, y está la mazmorra. Solo el portal. Aquí está el portal de tu primera mazmorra. Las señoritas primero. Ya tienes el libro de sellos de las mazmorras, ¿verdad? Tu objetivo es llegar a la salida y conseguir el sello. Y he de recalcar la importancia de esto. Una vez que llegues a la salida, que no se te olvide sellar el libro. El portal de salida no se activará hasta que lo hagas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me puedo esperar dentro del portal? No sé qué esperas que te diga. Estoy seguro que has leído los relatos en las revistas. Pero es una cosa totalmente distinta cuando lo experimentas por ti mismo. Creo que es bonito. Y extraño. Pero ya te harás tu propia opinión. ¿Cómo son estos portales? ¿Son seguros? Sentirás calor al teletransportarte dentro y fuera de la mazmorra. Es normal. Al final te acostumbras. Si me preguntas por los efectos a largo plazo, todavía no han hecho ningún estudio. Estás a tiempo de echarte atrás, si lo prefieres. No pienso echarme atrás. Voy a entrar. De acuerdo, una vez que estés dentro te seguiré. No, hombre, pero tú quédate aquí, cabrón. Yo lo rompo todo, si total. Del portal alemán a un calor sobrenatural. ¿Estoy lista para enfrentarme a esto? Sí. El tiempo avanza, ¿eh? Hay tiempo. Día 1. Podéis ver ahí arriba, mediodía. En ese sentido, puede ser que la parte social tenga relación un poco rollo persona o algo así, con el día. Que no puedas hacer lo que quieras, sino que solo puedes hacer ciertas cosas durante un día. Vale, aquí estamos en la mazmorra. Wow, nunca había visto nada igual. La verdad que artísticamente es muy chulo. Y pensar que ayer estaba sentada en la mesa del despacho deseando estar en cualquier otra parte, siendo alguien totalmente diferente. No hay nada más diferente que esto. Vamos allá. ¿Va a venir Klaus? Ha pasado ya un buen rato. ¿Quizás debería echar un vistazo yo sola? Sí, claro que sí. Es muy bonito, ¿eh? Se ve muy bonito. Ya es el día 1 por la tarde. Según las acciones que hacemos, ¿podemos saltar? No. Directamente subimos y ya está. Sí, no hay que tocar ningún botón. Sube sola. Luisa, aquí. ¿Estás bien? Hoy la mazmorra está más rara de lo normal. El portal no me ha soltado en el lugar de siempre. Ten cuidado, ¿vale? Intentaré alcanzarte un poco más adelante. Venga, Klaus. A tomar por saco, hombre. Vale, tenemos saltos automáticos. Cosa que no me termina de convencer, pero bueno. Los Zelda también eras así. Vale, dinerizo. Uy, mierda, que le he dado a este. Moneda mazmorra para principiantes. ¿Cómo brilla? Una moneda conmemorativa. Cojonudo. Vale, sí. Lo he hecho antes. Lo del objetivo. Lo he intuido que iba a ser ese botón. Bueno, aquí. ¡Ay, mierda, que me ha dado! Me ha disparado una mierda que no... Me creía que era algo que me daba al morir el otro. Bueno. No pasa nada. Esto es agua, ¿no? Claro, si tuviera un botón de saltar estaría mejor seguramente, pero bueno. Aquí. Todavía no he encontrado una forma de llegar junto a ti. Te esperan un par de saltos por delante, pero te las arreglarás sin problemas. Sí, sí, sí. Pues ya lo he estado haciendo, joder. Si es que no... Te acercas al saliente y saltas solo. Vale, aquí hay escalada. Ah, vale. Para escalar sí hay que pulsar. Vale. Vale, pues está guay, ¿eh? ¿Has sentido eso, el temblor del suelo? Algo está pasando. Debemos continuar. Ten cuidado, ¿vale? Lo que no sé es la profundidad que tendrán las mazmorras, rollo... Serán mazmorras muy complejas. Esta por ser la primera y tal, pues a lo mejor es la más putre. Cuidado, que cabrón explota. ¡Vale! Vale. Vale, los combates son áreas así cerradas y a tomar por culo, ¿no? Ahí no, llego. He venido por ahí, ¿verdad? O no, he venido por aquí. He venido por ahí. ¿Por dónde coño he venido? ¿He venido por aquí o he venido por allí? Bueno, no lo sé. A lo mejor he venido por allí, ¿eh? No, no lo sé. Vamos a dar una vuelta, a ver. Creo que he venido por aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro. He venido por aquí. Las puertas... Las casas están al revés. Se rompe esto, a lo mejor. Vale, sí. ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¡Suscríbete! Vale ¡Mierda! ¡No se ha enganchado, tío! Ha saltado como les sale de los cojones Esto es lo malo de que el juego salte solo O vas rectito O no te enganchas Saltando tú tienes más control sobre eso Pero bueno Además, no, no tiene sprint No, por lo menos el sprint yo no... ¿Hay algún sprint? No, es que cuando llevas un ratito corriendo Corre más rápido Pero no es un... No es un sprint, joder Ah, lo veo chulo el juego Pero le faltan cosillas, eh Para ser más redondo Oye, aquí Desde aquí no puedo llegar hasta ti Tendrás que completar la mazmorra por tu cuenta Date prisa Estos terremotos no me gustan ni un pelo Es un jefe, ¿verdad? Vale, ha salido mierda Crampus menor Vale, lo que hay que hacer... El tema de que salte solo me revienta O vas muy recto O te comes una mierda Vale, y ahora lo otro, ¿no? Por allí Ah Hostia, me ha dado ¡Vamos! Luisa Sigue avanzando Deprisa Luisa se llama la gata De mi hermano, tío Me cago en la puta Sal de ahí Esto se está derrumbando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No corre más, coño Un libro de sellos La mazmorra nos dejará salir sin el sello Dame tu libro de sellos ¡Corre! Ahí está, ¿no? La primera mazmorra Mazmorra para principiantes Todas son... Las mazmorras son estas Todas, ¿no? Vale Oye, pues guapo, ¿no? Quiero guardar, sí Porque ahora mismo me estoy pasando el flitlock Y no quiero llevar más juegos así De seguido ¿Vale? Pero este Tiene buena pinta A lo mejor es uno de los que le voy a dar Próximamente Este veranito La verdad que sí Me ha gustado Es verdad que tiene ciertas carencias Que tiene algunas cosas Que podrían mejorarse Pero, coño Eh... Joder, está bastante, bastante guapo Además lo tenemos en el Game Pass ¿Vale? Si no... Si tenéis Game Pass Pues ya sabéis Si no, pues nada Pasad por caja Si queréis conseguirlo Pero, vamos Que tiene buena calidad, ¿eh? Es un juego que tiene una calidad bastante buena Así que, bueno Lo dejamos aquí, ¿vale? Este Dangerous on Hinterberg Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.